...poco a poco vamos recuperando la normalidad en nuestro municipio... ...los servicios municipales se están poniendo ya al 100%... ...hoy comienzan también los que son las visitas a nuestros abuelos y nuestras abuelas... ...en el geriátrico Joaquín Rosillo... ...pero especialmente hoy quería también dirigirme a mis vecinos y vecinas... ...para comentar con vosotros la importancia del comercio local... ...nuestros comerciantes pequeños y medianos han comenzado una campaña de compra en San Juan... ...ellos han aguantado todo lo que ha sido la epidemia... ...muchos de ellos han estado dándonos servicios día a día... ...ahora también nos toca a los sanjuaneros y sanjuaneras colaborar con ellos... ...comentarle también a los comerciantes que me han llegado muchas propuestas de muchos grupos políticos... ...para que en los próximos presupuestos de este año del 2020 se contemplen ayudas... ...ayudas directas e indirectas, el comercio local... ...el pequeño y mediano comerciante de San Juan de Analfarache... ...va a contar con todo el apoyo del Ayuntamiento de San Juan de Analfarache.